El radón es un gas radioactivo que se produce de forma natural en la corteza terrestre debido a la descomposición radiactiva del uranio y del torio existente en el terreno. Al aire libre, el radón no supone un riesgo, ya que se disuelve en la atmósfera, por lo que su concentración es muy baja. El problema aparece en los espacios cerrados, donde no se puede diluir en el ambiente y por tanto aumenta su concentración en el aire que respiramos. Como norma general, hay más radón en zonas graníticas que en zonas arcillosas o calcáreas. Variables como el tipo de terreno o las condiciones atmosféricas inciden en los niveles de radón. Un ejemplo es que hay mucho más radón en otoño e invierno que en primavera y verano. En España existen zonas donde los niveles de radón son elevados. En estas zonas es probable que tengamos una concentración alta de este gas, tanto en nuestro hogar como en el lugar de trabajo. Zonas como la Sierra de Guadarrama o la Sierra de Gredos, Galicia, Asturias, algunas zonas de Castilla y León o Extremadura, son zonas donde se conoce existen altos niveles de radón. Pero también en Cataluña, Andalucía y las Islas Canarias existen zonas concretas que tienen altos niveles de gas radón. Cuando el radón entra en nuestros pulmones, dentro de ellos se produce la desintegración radiactiva. Esta radiación daña el ADN de las células provocando cáncer de pulmón. Desde 1950 está confirmada la relación causal entre el radón y el cáncer de pulmón. En 1988, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, IARC, clasificó al radón como carcinógeno humano del Grupo 1. Según la Organización Mundial de la Salud, el radón es la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón. El tabaco es la primera. Se estima que entre el 3 y el 14% de los casos de cáncer de pulmón están asociados a la exposición al radón. Esto supone que, de media en España, unas 1.500 muertes por cáncer de pulmón podrían estar relacionadas con el radón. El radón provoca más muertes que todos los accidentes de tráfico, pero nadie habla de ello. Y lo más doloroso es que estas muertes se podrían haber evitado. En la Unión Europea existen recomendaciones desde 1990. La última directiva es del 2013. Todos los países tienen legislaciones que protegen a sus ciudadanos. En España, no. Llevamos años de retraso. Y no es previsible que se legisle antes de 2018. Cada año de retraso morirán de media 1.500 personas, con un alto coste social y para el sistema sanitario. Lo más indignante es que es relativamente fácil y barato evitar el problema en nuevas construcciones. Debemos exigir ya que no se vuelva a construir una casa en zona de riesgo sin medidas de protección. Con una mesa de trabajo donde ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central redacten una norma común para que no se vuelva a construir sin medidas de protección para el radón. Solo hace falta querer, voluntad política de solucionar el problema y no burocratizarlo. Con el proyecto Vive sin Radón queremos que las cosas cambien. Pensamos que con pequeñas acciones y la implicación de todos podemos conseguir vencer al radón y lo que éste provoca. Nosotros solos no podemos hacer nada. Necesitamos tu ayuda. ¿Y tú, quieres que te ayudemos?